Muy buena gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un episodio más de Let's Play de Gotix Agradeceros como siempre pasaros por aquí y que mejor que estar en compañía del héroe sin nombre y de vosotros Vamos a continuar con la misión principal del campamento viejo Como sabéis, como dije en el anterior episodio, al campamento nuevo ya me puedo unir y es al que nos vamos a unir El campamento del pantano puedo unirme desde hace 3 o 4 episodios, pero me falta ver un poco más sobre el campamento viejo Porque se supone que ahora mismo aún puedo seguir avanzando en el campamento viejo antes de poder unirme Así que vamos a hablar con Diego para el tema de esto, del campamento viejo, de unirnos Pero Diego me va a mandar hablar con Gómez, me manda hablar con Gómez Y podremos entrar en el castillo sin necesidad de unirnos todavía Así que eso es lo que vamos a hacer, vamos a avanzar lo máximo posible en esta trama del campamento viejo Hasta el punto donde nos diga, ¿te quieres unir? Y entonces le decimos, no, no me quiero unir, me voy al nuevo Entonces vamos al nuevo y nos unimos, ¿vale? A ver, ah, por cierto, venga, voy a repasar el equipo Porque llevo, he jugado un par de horas antes de ponerme a grabar Tengo el martillo orco, que como veis daño 50, fuerza 22 Esto es un pepino, esto es un pepino y encima vale 1000 Lo he conseguido en una cueva que estaba rodeada de bestias sangrientas de esas de los orcos Y me las he cargado a base de arcazos, o sea, a base de flechazos Me los he cargado dentro de la cueva y he conseguido esto 10 de 10 Tengo también la ballesta ligera Tenía el arco, pero he pillado la ballesta Por cierto, no sé quién cojones vende virotes Porque me quedo sin virotes y no sé quién vende Pero flechas, flechas vende todo el mundo Y virotes nadie Vale, tengo la ballesta ligera, que es mejor que el arco Y me la ha dado un guardia, ¿vale? Un guardia de estos del campamento viejo Lo he pillado patrullando, no me acuerdo quién era Lo he pillado patrullando fuera del campamento Y básicamente le he pegado, ¿sabes? Le he pegado, lo dejan inconsciente y se lo he robado todo He visto que he tenido una ballesta, digo Vamos a ver qué tal es la ballesta Pues la ballesta es mejor que el arco ¿Es mejor que el arco? Sí, es mejor que el arco Vale, vamos a hablar con Diego Y quédeme estima dentro del campamento Y al final le gané Con el martillo este, hostia Y a Karim tan le gané El martillo este, un pepino, chaval Todas las misiones Como veis, todos Todas no mi aprobación Vale Fingers es el único que me falta Y ahora os cuento por qué Fingers es el que te aprende hurto y cerrajería Vale, para que te diga Para que Diego te diga Hostia, fingers Fingers te la comía Buah, estás deseando que entres Tal, no sé qué Para eso tienes que aprender La cerrajería de nivel 1 De nivel 2 Y el hurto de nivel 1 Y de nivel 2 O sea No, vale Son demasiados puntos Son 60 puntos Gastarme No, yo me he gastado He aprendido el nivel 1 De cerrajería Que para quien no lo sepa El nivel 1 Te permite que las ganzuas Tengan un 50% De probabilidad De romperse O no Mejor dicho Un 50% de probabilidad De que no se rompan Vale Y el nivel 2 De cerrajería Tiene un 90% De probabilidad De que no se rompan Las ganzuas Es decir Prácticamente No se rompen nunca Sino que simplemente Te dice El héroe sin nombre Te dice Mierda Tengo que probar de nuevo Simplemente le das Hacia el otro lado Y ya Va bien la ganzuas Vale Me estima Nada de capullo ¿Qué tengo que hacer Cuando vea a Gómez? ¿Qué tengo que hacer Cuando me encuentro a Gómez? Gómez Las decisiones Están realizadas De un instinto de Dios Se va a mirar En tu mug Y luego Se va a hacer Su mente Si puedes Se unir De ahora Tienes que Se van a ir De tu propio Hacen lo mejor Buena suerte Pero esto no es en mi figa Vale Esto ya está Ya está No sé por qué Me sigue diciendo eso Pero ya está Hacedme caso Y He completado Como veis Ya no me sale De el campamento viejo Porque sale aquí Tío La misión En el campamento viejo Diego me ha conseguido Una audiencia Con Gómez Ahora puedo entrar A formar parte De la gente de Gómez Y pasar al castillo Antes tengo que ver A Zoros ¿Vale? Pero Como veis Ahí arriba Pone cofradía Ninguna Porque no estoy unido Todavía Y es que es Gómez El que te mete Al Al Campamento Vale A ver Zoros Diego dice Que estoy listo Para ver a Gómez Diego dice Que estoy listo Para ver a Gómez Esa es mi decisión ¿Y qué decidas? Hmm Debo admitir Que parecen De haber hecho Muchas cosas Ok Ok Puedes ver a Gómez Él solo Decide Si te vas a reunir O no Efectivamente De ahora De ahora Estás en tu propio Kido Efectivamente Fin Vale Y ahora Vamos en En cojones Relax I've talked To I'm Laudian Oh I won't forget Your face Pal You get into trouble And it won't end quickly Vale gente Bienvenidos al castillo Del campamento viejo Lo que voy a hacer ahora Es hablar más o menos Con los que tengan algo Que decirme Y lo iré editando Y lo iré poniendo No sé si con mi voz O sin mi voz O comentando lo que Crea oportuno ¿Vale? De esta manera Tendremos los diálogos Más interesantes En este capítulo De todos los que me quede Hablar aquí ¿Vale? Y veis que salgo Directamente delante de Gómez Porque nadie me ha dicho Nada interesante ¿Vale? Pero por ejemplo Vamos a empezar a hablar Con este Con Scorpio Tengo un mensaje Para los magos ¿Veis? Eso también lo vamos a ver ¿Vale? Tengo un mensaje Para los magos ¿Vale? 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 Claro, estos me dicen Vale Digamos que estos que están aquí Son para cuando sea guardia ¿Vale? He explorado un poco todo esto Y ahora vamos editando Toda esta mierda Holden What are you doing? I want to go in Are you kidding? Why don't you ask Thoris I will If you're lying You're as good as dead Are you saying I can go in? Yeah Get moving This castle's pretty roomy I don't think I've seen you here before Who are you? I'm a newcomer Just thought I'd Take a look around What can you tell me About the castle? Gomez and his gang Took it over After the big uprising I knew right away It was better To join up with him Even when we were Still cooped up In the dungeons And had to slave away In the mines The rest of us prisoners Always did what he said Are there dungeons Under the castle then? Yeah But there ain't nothing In them now Nobody ever went down There after the big uprising Vale Por cierto La armadura que llevo La vais a necesitar Si o si Es la El taparrabos de novicio Que es Es la mejor armadura Que podéis conseguir Sin uniros A un campamento Vale Las siguientes Que hay por encima De esta armadura Son ya Las que te dan Al unirte A uno de los tres campamentos Esta os la vende Al llegar al campamento Del pantano El guardia que hay en la puerta Le preguntáis El héroe Le dice Oye necesito una armadura Y te vende esta por 500 Comprársela Vale Comprársela Porque para el principio del juego La podéis conseguir Desde el principio Y es lo mejor Que podéis conseguir Vale Hostia Esto está de cofres Chaval Está esto de cofres Hasta arriba O sea Me voy a poner ahora Fuera de cámara Ahora Ahora en cuanto acabe De grabar Vamos Me voy a poner como el Kiko A base de robar cofres Pero es que lo voy a robar todo Hijos de puta Lo voy a robar todo Este tío Es el que Nos pegó Nos pegó un puñetazo Bueno Bueno Este tío No Este tío No Porque no lo estáis viendo Porque hay una Hay una pata De la mesa de madera O de la viga Que hay en medio De la habitación Tapando al tío Pero Hacedme caso Que hay un tío detrás Mira aquí lo tenéis ¿Veis? Este tío Es el que te pega Un puñetazo En la intro Del juego Nada más Que te tiran aquí A la zona esta De la barrera Es el tío Que te pega un puñetazo Así que vamos a intentar Partirle la cara He venido a la boca Para ti Ha Bueno Ven aquí Y díselo un intento Sonido ¡Puah! ¡Coward! ¡Vuelve! ¡No! ¡Qué va tío! Ni de coña Chaval Me quito un huevo Espera 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 Ahora No Que va tío Me quitan mucho todavía Me acaba de rematar ¿Qué cojones me estás contando? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! Que encima me remata El hijo de la gran puta Chaval Me cago en la hostia ¡Joder! Tío Macho Cago en tu raza Chaval Cago en la puta Que mala suerte Cago en la puta Chaval Ah Que mala suerte Tío Bueno Os explico lo que tiene que pasar El problema de esto Es que si lo mato con el arco Muere definitivamente No lo deje inconsciente Así que lo que tengo que hacer Es Pegarle con el arco Que quita bastante A larga distancia Así no me puede matar De dos espadazos Y cuando le quede un golpe de vida Acercarme a él Y pegarle a Melee Un golpe Para dejarlo inconsciente ¿Vale? El problema es que No puedo ¿Vale? El personaje es tan lento Para guardar el arco Y sacarse el arma Que no puedo hacerlo De manera muy instantánea Así que es difícil Levanta Venga Claro si no Claro me amenaza Le hace una línea de diálogo Para que te ataque Y ahora me tiene que dar Otra línea de diálogo Distinta No tiene No tiene ningún sentido esto Ahora ¿Cojones tío? ¿Me queréis explicar Que cojones es esto? Goddick Ya lo sé que es Goddick Pero joder Tío ¿En serio? What the fuck tío? ¿Qué cojones? Sí Vale Gente Tenemos un problema Tenemos un problema Y es que no puedo pegarle Por una sencilla razón Y es que Cuando le ganas Él Te ataca No tiene línea de diálogo O sea Cada vez Cuando le ganas Te ataca directamente Cada vez que te ve ¿Cuál es el problema? De que En el diálogo Ocurre la batalla Y si Y si es un Si es así Parte del diálogo Tal La pelea Los demás no te atacan No pasa nada El problema es que Cuando él Te va a ver después Si te ataca Cada vez que te ve ¿Vale? Y entonces tenemos un problema Y es que cuando te ataca Él Sin línea de diálogo De por medio Te ataca todo el campamento ¿Vale? Así que Me matan En Gothic 2 Esto va a hacer gracia En Gothic 2 Se entra por aquí Al castillo Se entra por aquí Ahora miren Los que no habéis jugado Gothic 2 Dicen ¿Qué está diciendo este? Pues sí, sí Se entra por ahí Por la muralla Por la muralla ¿Torres? ¿Eres del Atlético? Quiero escribir Escritos mágicos Oh Palabras de los dioses No tengo ni idea Para lo que O sea No sé cómo funciona La magia en Gothic Porque nunca he sido Un mago en Gothic O sea Con eso lo digo todo Sé que los pergaminos Los pergaminos Son de un uso Las runas son de varios De varios No De uso ilimitado Pero Lo que son los libros No tengo ni puta idea Para lo que valen Pero ni puta idea O sea No lo sé No lo sé Porque sé que el personaje Aquí no aprende habilidades De magia Es decir No son habilidades Que te puedas seleccionar Ni nada de eso Así que No tengo ni idea ¿Sabes? Vale Esto es para el manado Sí Esto es para el manado No me interesa ¿Qué tengo que hacer Para convertirme en mago? A nadie le interesa Por lo que he podido ver En los comentarios A nadie le interesa Que sea mago Así que no me voy a hacer Un mago No os preocupéis 10 de 10 Vale Rodríguez Todos tienen nombre Españoles ¿Sabes? Estoy buscando La magia De la círculo De la círculo De la círculo Solo Vete a Milton Él Se trata De los gófers Como tú Milton 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 Chaval Este es uno De los personajes Que salen En todos los godis Junto con Gorn Diego Y Lester De los gófers No puede cruzar De la círculo Si el maestro Caristo Lo permite Estoy buscando La magia De la círculo De la círculo Esa es Caristo ¿Qué quieres con él? Tengo una carta Para ver Esta es la misión Principal Que nos dieron Al entrar Que dijeron Oye Te encerramos aquí Pero te damos La misión De dale esto Al mago Del círculo De fuego Aquí está Venga La recompensa La verdad Me parece Que me daba No me acuerdo Me daba algo Pero no era mucho Aquí está Esta letra Es adresada A Zardas ¿Qué es tan emocionante De eso? Zardas No ha sido Un servidor De Innos Hace años Nosotros Nosotros Hace unos años Y se convirtió A Black Magic Él vive En una torre En el medio De la orca Y concentra En sus estudios Él dice Que se va De su camino Para saber ¿Qué pasó Con el barrio Espera Aquí Voy a volver En un momento Vale Zardas Justo Zardas Es el otro Personaje Que aparece En todos Los gothic Cierto Es un spoiler Pero bueno Si es un spoiler Los que he mencionado No van a morir En ningún momento Bueno Torres En Atlético de Madrid Está aquí al lado At night He is inside Like all the others But only magicians May enter the temple House So you can only Speak to him During the day I love it The magicians of fire The circle of fire Takes its powers From the grace Of Enos The god of light Truth And justice Watches over us The magicians Consider themselves To be the chosen ones And that's how They treat others I was lucky To be admitted Caristo Made me his apprentice He probably Just wanted Some entertainment Since then I've been trying To improve My magic skills Every day In order to be admitted To the next circle I want to become A magician's apprentice Just like you Caristo chose me Because I did Something special For the ore barons Unless you do Something truly exceptional He will never consider You for apprenticeship Besides You must belong To the old camp I doubt if Caristo Would take a member Of any other camp For his apprentice Para ser miembro De para ser mago De fuego Hay tres tipos de mago Vale En este universo De gothic Que hay tres tipos De magos Negromante O sea Los magos negros Los de fuego Que son los que sirven A Inos Los negromantes Que menciono antes Que son los que sirven A Beliar Y los magos de agua Que son los que sirven A Adanos Que es el dios Como si fuera El neutral Me parece Bueno El neutral No El que mantiene El equilibrio Entre Inos Y Beliar Y Para unirte a esto A los magos de fuego Tienes que ser Del campamento viejo Para unirte A los magos de agua Tienes que ser Del campamento nuevo Y para unirte Al mago negro O al negromante Me parece Que da igual A quien te unas Porque te unen Luego al final Del juego Faltaría El campamento Del pantano Que es independiente Pero porque Los templarios Usan tanto Tanto armas Melee Como magia Por tanto Es una mezcla Ya de ambas El propio templario Vale Vale Vamos a hablar Con Torres Que es el que Tiene mi recompensa Hola Que tal aventura Entra en una carta Y voy a escoger Mi propia recompensa Caristo Me enviaste Me enviaste Me enviaste La letra Y voy a elegir Mi propia recompensa Nos has dado Un gran servicio Y tendrás Tu recompensa Especialmente Esencial Espíritu Mana máximo Más 5 Espérate Me están diciendo Que puedo vender La poción A ver Me sale Que me iba Simplemente A subir Los stats Bueno Y fico De mana máximo Más 5 500 Te la puedo vender Entonces por 250 Pues me la voy a guardar No me hace falta Usarla Si me la voy a guardar Vale Coges la poción Yo cogería la poción Vale Vamos directamente Aquí dentro A ver que me dicen Raven Ja 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 Knight of the Raven Ah mira lo que estás aquí ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Raven Gómez Es el hombre de la derecha Alguien que quiera ver a Gómez Tiene que hablar conmigo Primero Vamos a hablar ¿Cómo va el comercio El mineral? ¿Cómo va el comercio El mineral? El viejo Está bien Dios Quiero esa espada Que lleva el chaval Quiero ver a Gómez Zorus dice Que voy a ser aceptado Como sombra No voy a tocarlo todo Hijo de puta Lo voy a tocar todo ¿Qué te hace pensar Que estamos interesados En tus servicios ¿Qué te hace pensar en tus servicios? Eh Jajajaja Voy a decirle esto Solo para Jajajaja Espero no tener que Cortarte la cabeza Para demostrar mi valía Espero que no Tengo que cortar tu cabeza Para demostrar Que puedo manejar una arma Hay una fina línea Entre la humedad Y la stupididad Jajajaja Y me mata Claro Al capullo Jajajaja Hostia Que pedazo de espada Lleva Me cago en la hostia Chaval Madre mía Mira ese espadón Chaval Cago en la hostia Gómez Obviamente No lo podré matar Ni de coña Tío No me puedo cargar Ni a los guardias De la entrada del campamento Me ha cargado Gómez Madre mía Chaval Vaya pepino de espada Tío Ahí va el hijo de puta Eso quita por lo menos 100 Fácil A ver Voy a decir Aquí no hay más que tarugos Hay solo Blackheads En el que se ve Para los nuevos Para pasar Los trabajos En lugar de Hacerlo En lugar de En lugar de Eso puede ser Verdad Con Unas excepciones Todavía no hay razón Para contratar Otra Blackhead Yo he perdido la prueba De fe He viajado mucho Y tengo contacto En todos los campamentos Yo he viajado En la colonia Y tengo contactos En todos los campamentos Ahora eso Puede ser útil ¿Quién eres En contacto Y aquí Aquí es cuando Vale Aquí es cuando Demuestra Que ha recorrido Durante Diez horas El mapa de Gothic Hablando con gente Y haciendo misiones ¿Iberion? ¿Quién es? ¿Tío? ¿Qué cojones de Iberion? Vale, Iberion no Cor Calum Sí Cor Calum es el que me une Al campamento del pantano Cor Calum Y Unos cuantos va Del campamento de la hermandad Unos de los valles En el campamento del hermano Y Unos de los valles Lares Lares Sí Lares Y Unos de los valles Del campamento nuevo Unos de los valles En el campamento Y Unos de los valles Iberion Iberion No es Su tiempo En los valles Como tú Tus valles Dicenme Que piensas Que soy un idiota Estoy desgraciado De ver Que piensas Que soy Estúpido Me 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 Es que No es Que No 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 Es que Me Matan Tío Es que Esto es Game Over Si te dejan Ir Conciente Te levantas Al rato Pero Madre Mía Vale Iberion No Iberion Me parece Que Juraría Que Me suena Que es Uno del Pantano Tío Que es El jefe Del Pantano Que no Podía Ver O algo De eso Que está Dentro Del Templo O algo De eso Vale Ahora Aquello era Lo importante Vale Ahora Significa Eso Que estoy Admitido A ver Es Entonces Es Ahí Cuando Me va A unir Vale Pues Entonces Vamos A grabar Aquí Y Vamos A ver Vale Si Sombra Y ahora Raven Me dará La armadura De No me digas Más A ver Raven Me da la armadura Y ya me dice No me dice Que me han afectado Vamos a ver Obviamente Voy a cargar La partida Vamos a unirnos Al campamento Nuevo Pero vamos a ver Cual es la misión Que nos encarga Al campamento Viejo What do you want Me to do We do a lot Of trade With the brotherhood That doesn't mean To say We trust Them Go to the swamp When you get To the camp Keep your ears open Anything you pick up Might be useful For us The more you find Out The better It'll take a bit Of tact If you know What I mean Keep cool I'm not going To get them angry I knew You'd understand Donde puedo Wala Esto ya Sobra Donde puedo Conseguir Mejor Equipo Me va a decir Que se Esto ya Es para Para el que Se una Aquí Vamos a ver La línea De dialogo Pero Pero vamos Esto ya Sería Para el que Quiera Continuar Con el Campamento Viejo Para informar Pero Vale Vamos a ver Registro de misiones Ahora mismo Si lo veis Cofradía Sombra Ahora si Estaría Con el Campamento Viejo Y se me Reconoce Como tal Y en Misiones Fallidas Me sale Obviamente El Campamento Del Pantano Y el Nuevo Y la Misión Sería El Arma De Valor No Es La Única Que Tengo Pendiente Porque No Pertenece A Ninguna Hermandad La Tengo De Hacer Por Cierto Reven Me ha Enviado A la Hermandad Del Pantano De Parte Del Campamento Viejo Debo Debo Echar Un Vistazo Allí Y Tener Los Ojos Bien Abiertos Quizá Ahí Averigo Alguna Información Últil Para Los Magnates Del Mineral Y a Partir De Aquí Sería La Misión Que Me Encomiendan Las Misiones Campamento Nuevo La Red Enlíde De Los Bandidos Ha mostrado Muy Sorprendido A ver La Lista De Cosas Que Hacían Farta La Empleado Y Ahora Tengo De Llevársela Diego La Misión Esa 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 La Misión De La Lista Ya Está Completa Era La Prueba De Fe Que Vamos A recordar Mirándola También Misiones Completadas Prueba De Fe Diego Se Ha Puesto Muy Contento Con Le Ha Entregado La Lista De Ian Parece No Haberse Dado Cuenta De Que La Ha Falsificado Aunque Su Mirada Me Ha Parecido Sospechosa Lo Que No Sé Es Que Pasa Si He Ayudado A La Con La Lista Y Ahora Me Hacer Meter Un Pedazo De Corte De Tres Pares De Narices Porque Me Voy Directo Dando Saltos Así Porque Va Más Rápido El Personaje Dando Saltos Al Campamento Nuevo Y Vais A ver Como Me Uno Directamente Al Campamento Nuevo Puedo Seguir Explorando Así Pero Es Que Prefiero Unirme Ya Al Campamento Nuevo Para Tener La Armadura Y Poder Explorar Un Poco Golpe Vale Es Que Necesito Una Armadura Más Potente Y La Única Manera De Conseguirla Actualmente Es Avanzar En La Historia Principal O Unirme Ya A Uno De Los Campamentos Así Que Gente Meto Un Corte Y Vamos A ver Como Me Uno Al Campamento Nuevo Hasta Ahora Bueno Gente Llegamos Al Campamento Nuevo Es Lo Único Que Me Queda Ya No Puedo Hacer Nada Más Sin Unirme Un Campamento De acuerdo Así Que Vamos A Grabar Y Vamos Allá Claro Es Que Dame Dámelo Ah Mira He dado La Lista A Diego Ya no ha saltado La caravana La caravana Donde está mi parte Pues Vamos a ir primero A ver a Gorn Tío Claro Ya ha saltado La caravana Del campamento Viejo Al parecer No quería esperar Hasta que yo Volviera Si Volvía Gorn En el escenario Participó En el asalto De la caravana De manera misteriosa Será el Que me dé mi parte ¿Por qué tomaste parte En una de las incursiones De la banda? Es que están separados Vale Los del campamento Nuevo están separados Entre los bandidos Que son los de Lares Y los mercenarios Que son los de Lee Y son del mismo grupo Pero no son Los bandos Los mismos bandos ¿Por qué tomaste parte En una de las Rades? ¿Quién dice Que lo hice? ¿Por qué tendrías Tienes tanto de las cosas Si no fuera ¿No piensas Que esto es Todo de una Hall? ¿Tienes parte En la Rades regularmente? Si lo hice No podía decirte Lee No me gustaría No sé qué cojones Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¿Vamos? ¿Y qué se supone Que debo hacer ahora? El gran surto El gran surto de la hermandad La hermandad del campamento Del pantano Está planeando Algo grande Lares El líder de los bandidos Quiere saber De qué se trata Tengo que ayudar A Mordrach A averiguar Qué está pasando allí Mordrach Está en La taberna De aquí Y bueno gente Aquí Vamos a dejar El capítulo de hoy Porque quiero ir a hablar Con la gente A ver qué dicen De que me he unido a esto Pero nosotros continuaremos Probablemente En la misión principal A ver Qué quiere Mordrach A ver qué quiere El asunto de la secta Así que lo he dicho Le he soltado Suscribiros si queréis Mascotty Recordad que de aquí al final Ya vamos con los bandidos Intentaré subir A los mercenarios No me acuerdo en qué capítulo Del juego se sube A los mercenarios Pero se sube Eso seguro Recordad vamos a ser Combatiente a melee Es decir Vamos a ser mercenario Con armadura pesada No vamos a ser mago de agua ¿Vale? Hay un punto de la historia Donde me puedo Bifurcar e irme hacia los magos de agua Pero no vamos a ir con los magos de agua ¿Vale? Vamos a ir con Los mercenarios A ir a pegar a melee ¿Vale? Armadura pesada Y espada a dos manos A ser posible Así que lo he dicho Le he soltado Apoyad la serie Comentad lo que queráis Y nos vemos en Próximos vídeos De El héroe sin nombre Saludos Y hasta la vista